¿Sabes tú? ¿Qué mejor eres? ¿Tú? ¿Qué mejor eres tú? ¿El corazón me lates? ¿Solos dominadas estás tú? Y se emociona el sueño No me sitúo No me sitúo No me sitúo No me sitúo Muy bien Rick Qué mejor manera de festejar el Día de la Madrecita con un buen pastel Así es Así es Y vamos a darle desde allá Llámenos al 2283-2157 Porque vamos a regalar pasteles gracias a San Martín Ahí está el número de teléfono ahí los puede estar viendo, están deliciosos, ni pueden hablar mis amigos porque tres pasteles gracias a Panadería San Martín que con más de diez años, oiga bien diez años en el mercado salvadoreño nos va a dar eso, así que si quieren hagamos la toma de los pasteles por favor para que podamos ver lo que la ama de casa se puede llevar, lo que es esa madrecita linda y bella quiero contarles que Pastelería San Martín se ha distinguido por su concepto de panadería, pastelería y café, en San Martín se puede compartir una experiencia diferente con familia y amigos, por eso la mejor opción es Panadería San Martín, ya tenemos la llamadita, buenos días hola, hola buenos días que tal, bienvenida señora bella gracias, cual es su nombre Karina Karina Martínez Karina Martínez, bienvenida y cuénteme de donde nos llama, de Soyapango Soyapango, vaya una sucursal de San Martín que acabamos de mencionar a ver, a ver ay, no escuché porque estaba adentro, no la llamada vaya, mire, una que usted conozca de la San Martín pero no hemos mencionado pero señora, no se preocupe ya es mamá, correcto ya es la pregunta, ya es mamá sí, ya, vaya señora, ya tiene un pastel gracias a San Martín felicidades, oye bueno, yo le digo, hay varias sucursales la San Martín nos ofrece este cake delicioso, lo estamos saboreando nosotros, le cuento que está fresco y este tipo de cake es la verdad que la calidad no se improvisa así que gracias a San Martín hemos regalado el primero pero nos quedan dos más así es así que llame, llame, llame para que se lleve este rico pastel 2283-2157 llámenos y se gana este cake delicioso gracias a San Martín ya está la llamadita, buenos días buenos días felicidades a todas las madrecitas así me gusta, con ánimo eso ¿cuál es su nombre? Mercedes de Martínez ¿cuántos hijos tiene? 18 tengo cuatro hijos cuatro, qué barbaridad una madre ejemplar bueno, suficiente ahí se lleva ya este rico pastel para que disfrute y la pase bien y celebre este día de las madrecitas felicidades qué lindo y nos queda otro, otro, ¿verdad? otro, otro otro, pero más adelante lo que yo le puedo decir es que la mejor opción para usted, ya sabe aquí está San Martín nos regaló estos pasteles para que usted disfrute ahí está nos está saliendo los las sucursales ahí está sucursal Santa Elena paseo multiplaza hay una en Merliot también en las azaleas en Metro Centro y todo eso lo puede tener usted cerca la samadera también miren que un seco más rico que de un bolseo un regalo lindo también para mamá así es así es así es que ya sabe pastelería y panadería y café San Martín gracias a ellos acabamos de regalar dos y más adelante tenemos muchísimo más para todos ustedes feliz día de las madres así es sorprendan a las madrecitas con un buen pastel así es ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!